Muy bien, voy a empezar. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre wellness y de hecho es uno de los cursos que creo deberíamos de estar tomando cada cierto tiempo para que nos los lleguemos a aprender. Puesto que wellness es una gran oportunidad de negocio, además de una gran oportunidad de salud. Sin embargo, es uno de los productos que no se puede vender solo, no se puede recomendar solo. Verdaderamente necesitamos que conozcamos un poco cuando nos preguntan, cuando estar recomendando, etcétera, y poder saber verdaderamente qué es lo que vamos a estar haciendo y después qué es lo que vamos a usar, por supuesto. Empezamos con la gran oportunidad. Ustedes lo conocen, sin embargo, es verdaderamente importante que ustedes siempre lo manejen así cuando platiquen de esto con su gente. Tenemos la oportunidad de ofrecer belleza total porque estamos con excelentes productos de aplicación tópica, que en este caso son los cosméticos y tratamiento de la piel, y tenemos productos de aplicación interna. Verdaderamente esto es un muy buen matrimonio ha venido porque estamos hablando de belleza externa y de belleza interna. Este slide es uno de los que más me gustan porque verdaderamente nos demuestra todo lo que puede suceder si nosotros usamos cada uno de los productos. En este caso es tratamiento de la piel. Y el tratamiento de la piel, la única oportunidad que tiene es ayudarnos precisamente en la piel, pero solo en las capas superficiales. Un momento cosmético, un tratamiento de piel, nunca, nunca tiene la oportunidad de ingresar más allá de la primera capa de la piel. Por esto, porque necesitamos algún otro producto de aplicación interna para que verdaderamente tengamos el efecto de belleza y de rejuvenecimiento. ¿Qué tenemos que saber también en general, sin ser expertas, sin ser médicos ni nada del estilo? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Pues que todos los productos que nosotros manejamos en la línea Huelnes son seguros, son científicamente compuestos, están... Si con nuestros productos de la piel trabajan científicos, imagínense con productos nutricionales, todos están desarrollados en Suecia, todos están también con altos estándares de calidad y rigurosas pruebas. Para que ustedes estén también tranquilos, sobre todo la gente que les empieza a preguntar, en cada uno de los países en que el Huelnes se comercializa, nosotros hemos cumplido con los certificados que pide cada uno de los países. Todos piden diferentes cosas, como nosotros en México, cuando se introducen productos alimenticios, no solamente son los papeleos, se piden pruebas, se piden certificados. Cada uno de los países lo hace también y nosotros estamos en muchísimos países comercializando esta línea y estamos cumpliendo con cada uno de los certificados. Eso habla de confianza, eso habla de que todo está... de que nosotros podemos estar verdaderamente teniendo algo interesante, importante. Ok. Nosotros tenemos... Estos son los primeros asesores. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ver videos, de ver alguna información, ahora tenemos algunos otros especialistas y asesores también de esta línea, porque además en el mundo ha estado creciendo y en el 2013 ya tendremos sorpresas de algunos otros productos que vamos a comercializar también en México. Sin embargo, tenemos que enterarnos que los asesores son precisamente gente totalmente maestra en este tema. El primero, el profesor Olof Isaacson. Él es un especialista en medicina preventiva y familiar, además de que ha trabajado muchísimo tiempo en el Departamento de Salud Pública allá en Suecia sobre medicina preventiva, nutrición, promoción de la salud y entre envejecimiento. Por lo tanto, es un especialista en el área. El doctor Seru es un dermatólogo y ha trabajado sobre nutrición y cómo afecta la piel y obviamente en laboratorios farmacéuticos y productos dermatológicos. Y nuestro doctor, profesor Stig Stig, que es el doctor Estrella, puesto que él es el creador, si fuera mal o porque no tuviera él la pericia para hacerlo, sino porque personas que están en estos casos, que necesitan un corazón o un pulmón, obviamente también tienen problemas nutricionales antes y después de la operación. Y a él lo que le interesaba era que tuviera todas las condiciones para que pudieran soportar toda esta gran, toda esta gran operación, todo este gran evento en su salud. Y él desde hace algunos años, aproximadamente 10 años, tuvo esta inquietud, tuvo esta inquietud de realmente crear algo natural. Entonces, él empezó a trabajar precisamente en la marciada en esta instalación, que es una instalación enigelosa que está en Suecia y que se empezaron a desarrollar ahí los productos nutricionales. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que nuestro cuerpo está hecho de células, así de simple. No necesitamos saber más nada en especial, pero sí que estamos hechos de células, todos. Y que por lo tanto, tenemos que entender qué es lo que pasa con esas células. Y esas células se mueren. En el caso de las células de la piel, cada 28 días se renuevan. Y eso pasa en todo nuestro cuerpo. Hay células que crecen, que se ponen, vamos a suponer, imagínense una bolita bonita, llenita, saludable, rozagante, y luego va pasando el tiempo y va teniendo mucho menos fuerza, mucho menos posibilidad de hacer su trabajo, muere y se renueva por otra célula. Esto sucede todo el tiempo. Esto no para. La renovación celular tiene que ser además adecuada. Si nosotros le damos a esa célula lo que necesita para que cumpla con su función de manera adecuada, por lo tanto, por obviedad, nuestro cuerpo estará funcionando de manera adecuada. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ver mejor, vamos a tener más energía, nos vamos a ver más jóvenes incluso, vamos a funcionar mejor, no nos vamos a enfermar tanto, porque todo es una maquinaria, digamos, aceitada, que funciona. Sin embargo, cuando a nuestras células, en este caso a nuestro cuerpo, no le damos la alimentación adecuada, fumamos, tomamos alcohol, nos desvelamos, estamos en el estrés, estamos en la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. La renovación celular es deficiente y por lo tanto, sí, y perdón por repetir, pero creo que es necesario, por lo tanto nos vamos al contrario de la óptima renovación. ¿Qué quiere decir esto? Nos enfermamos más, nos vemos más viejos, nuestra piel es un desastre, no tiene un tono de piel, este, deja, se ve opaca, nos sentimos cansados, no tenemos energía, verdaderamente tenemos problemas para funcionar. Entonces, así es de fácil, si mi célula está bien alimentada, funciono mejor. Si mi célula está inadecuadamente alimentada, funciono mal y me enfermo más. Entonces, hoy vamos a hablar de los efectos, casi, casi todo va a ser un poco más llevado a los efectos en la piel, aunque debemos entender que todo lo que sucede con wellness se va a todas las células de nuestro cuerpo, no solamente la piel. Pero en este caso está verdaderamente bien, bien dirigido y la imagen es muy, muy clara en cuanto a nuestra mala alimentación, estrés, el fumar, el alcohol, la contaminación e incluso los rayos solares. La exposición a todo esto nos da una sobreexposición a algo que se llaman radicales libres. Y los radicales libres son moléculas que acaban con nuestras células, así de fácil. Las dañan y entonces aceleran que se mueran más rápido. Si nosotros tenemos radicales libres, están matando a nuestras células. Y cada uno de nosotros los tenemos. Lo que tenemos que hacer es inventarnos de una manera adecuada para que esos radicales libres no puedan verdaderamente afectar a nuestras células. Y en cuanto hablo ya ahora de alimentar adecuadamente, pues es bastante complicado, sobre todo si vivimos en una ciudad como en el DF, en Hidalgo o en el Pachuca, ya de repente se está complicando también ya por ahí la situación en algunos de los otros estados, ni se diga. Sin embargo, creo que ya no hay una parte en el Distrito Federal que nos libre, perdón, en México que se libre de estrés o de contaminación. Y si no es una ciudad contaminada, bueno, seguramente tendremos mucha exposición al sol, etcétera, etcétera. No hay un lugar en donde nos salvemos de los radicales libres. Nos tenemos que alimentar adecuadamente. Ok, ¿cómo nos deberíamos de alimentar adecuadamente? Los expertos en esto dicen que deberíamos de estar alimentándonos con las vitaminas y los minerales esenciales, que deberíamos de tomar de 5 a 9 porciones diarias de frutas y verduras, que deberíamos de por lo menos tres porciones, estamos hablando de la semana, bueno, dice allá arriba, diario, pero tres porciones de pescado de mares sin contaminación por lo menos tres veces a la semana. Y todos los cereales, arroz, pastas, harinas, todo esto debería de ser integral. ¿Quién de ustedes verdaderamente que cumple con cada una de estas cosas que pide la Organización Mundial de la Salud? Es bastante difícil. De repente en algunos grupos que he dado una o dos manos las alzan diciendo, sí, yo sí cumplo con todo esto, pero es verdaderamente difícil encontrar gente que esté cumpliendo con esto. Entonces, en nuestra alimentación si partimos verdaderamente que nosotros no estamos haciéndolo de manera correcta y no tenemos a lo mejor ni el tiempo, ni hacemos el esfuerzo para tener toda esta alimentación, pues entonces tenemos que aceptar que nos falta algo, que nuestra célula no tiene la alimentación correcta, que siempre están quedando pequeños huequitos. Y hay que entender que la alimentación correcta se divide en dos grupos. No solo tienen que aprender de memoria, pero sí tenemos que aprendernos de memoria cuál es el efecto que nos causa si no lo hacemos y cuál es el efecto que causa cuando le ayudamos a nuestro cuerpo a darle esto. Entonces, entendamos que tenemos dos grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Y desde que éramos niños escuchábamos que la gente decía carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, obviamente el agua. Estas otras dos, las fibras y los antioxidantes, son conceptos nuevos, ya que esto desde hace algunos años ha implementado estas sustancias en nuestra alimentación. Pero antes, cuando nosotros estábamos pequeños, también hemos escuchado siempre hablar de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Incluso hasta en el pan bimbo venía antes una pirámide, la pirámide nutricional, para que nos dijera qué teníamos que comer. Pero a ver, entendamos. Entonces, los macronutrientes, este pequeño grupo, ¿sí? Con este nosotros vivimos, con este nosotros podemos estar deambulando en esta ciudad. Carbohidratos, grasas, proteínas y fibras. Sin embargo, no lo estaríamos haciendo de manera óptima. O sea, sí vivimos, pero no estaríamos bien en concentración, en energía, en mente, en memoria. Necesitamos forzosamente a los micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales y los antioxidantes. Por lo tanto, con el primer grupo, sobrevivimos. Con el segundo grupo, complementando el primero, vivimos bien. No se lo tienen que aprender de memoria, pero sí vamos a enterarnos que así vivimos de mejor manera. Cuando hablamos que los niños no desayunan o que no están teniendo frutas y verduras necesarias, ellos pueden ir a la escuela, claro que sí. Van a jugar, claro que sí. Van a estar con sus amigos, por supuesto. Van a salir a la hora que tengan que salir, sí. Pero no van a haber aprendido nada. Y no se les quedó nada, porque no hubo vitaminas, no hubo minerales. Por lo tanto, necesitamos forzosamente de los dos grupos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestros productos maravillosos? Porque además, verdaderamente soy un entusiasta de estos dos productos. Si aceptamos que no comemos bien, necesitamos malteada y wellness pack. Todos. A menos que verdaderamente estén cumpliendo con todas las especificaciones de la Organización Mundial de Salud en su comida. Si no lo están haciendo, tienen, debemos y tenemos que alimentarnos y además tomar malteada y tomar nuestro paquetito de wellness. Vamos a enterarnos de qué se trata esto. ¿Qué es lo que tiene cada uno de los paquetes de la malteada? En este caso, estoy hablando de la parte que hablamos de grasa. De la parte que la gente dice que no deberíamos de comer, pero sí tenemos que hacer. ¿Qué tipo de grasa necesitamos? La grasa es omega-3. El omega-3 es un aceite. Si es un aceite, es una grasa. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras células. ¿Para qué? Para que la piel, el cerebro y el sistema nervioso funcionen correctamente. Además de que también nos dan energía y la inflamación se mantiene bajo control, ya sea en cuestiones de ejercicio o de enfermedad. Entonces, el omega-3 nos da una mejor piel, un mejor funcionamiento cerebral, y hablo de memoria y de atención, un mejor funcionamiento en el sistema nervioso y energía y la inflamación bajo control. Esas son las grasas que necesitamos. Es el omega-3 y no está malteada, tiene omega-3 del huevo. Entonces, ya tenemos la primera palomita. La malteada tiene grasa y es natural, no es ninguna sustancia química, es del huevo. ¿Qué otra cosa tiene la malteada? Proteínas, que es la segunda sustancia que dicen los expertos debemos obtener. Ok, ¿para qué queremos proteínas? Pues las proteínas nos ayudan nuevamente, ojo, a la piel, al cabello, pero una de las partes más importantes en donde las proteínas están actuando siempre es precisamente en los músculos y todo lo que nos mantiene conectados, ligamentos, etcétera, dentro de nuestro cuerpo, algunos órganos. Y otra cosa bien importante, nuestras defensas. Acá dice por ahí, sistema inmune. Esto quiere decir nuestras defensas. Si tenemos proteínas, tenemos piel y cabello sanos, tenemos músculos y tejido conectivo funcionando de mejor manera y además nos enfermamos menos. ¿Qué proteínas tiene nuestra malteada? La proteína del suero de leche. Ojo, del suero de leche no tiene leche. Se extrae la proteína de una parte de la leche. Por lo tanto, la gente que es intolerante a la lactosa, que dicen yo no puedo tomar leche porque inmediatamente tengo problemas, no hay problemas con la malteada porque la malteada no tiene lactosa. La proteína del suero de leche tiene la proteína del suero de leche, que son cosas diferentes. La otra es, tiene la proteína del huevo y la proteína del chícharo. Y la proteína del chícharo es una de las proteínas más completas y más complejas del mundo vegetal. Se dice que es la proteína casi igual que si fuera una proteína animal. Entonces, si nosotros tenemos ya las grasas, que es el omega 3, y ahora tenemos tres proteínas, no una, ya como, parezco como anuncio de televisión, no una, no dos, tres proteínas. Entonces, nosotros tenemos ya asegurado nuestro aporte para esta parte de nuestra, de nuestro funcionamiento, nuestro cuerpo. Y si se dan cuenta, son cosas naturales. No he vuelto, no estoy diciendo nada que no conozcamos. La otra es las fibras. Esto es otra de las palomitas porque si se acuerdan, en el primer grupo nos piden grasas, proteína, fibra. La malteada tiene fibra. Esto que ven ahí en la figurita es rosa mosqueta y es una valla que nos ayuda a tener mejor funcionamiento digestivo. ¿Para qué son las fibras? Para funcionar bien en nuestro sistema digestivo. El sistema digestivo empieza desde la boca hasta todo el intestino, el recto y el ano. Todo eso es sistema digestivo. Si funciona bien en nuestro cuerpo, todo lo demás funciona también mejor. Porque vamos a absorber de mejor manera todo lo que entre, toda la comida, todo lo que estemos haciendo, va a funcionar mejor. Si nuestro sistema digestivo está enfermo, no digiere o no absorbe bien lo que nosotros le damos, pues simplemente no tendrán el aporte suficiente. Porque entra por ahí, todo lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo, entra por el sistema digestivo. Y luego se va al torrente sanguíneo y a las células. Por lo tanto, tenemos que funcionar bien de esta manera. Mira, la fibra es la mejor manera de mantener limpio nuestro intestino. Estas cosas que venden, que limpian el colon, que si te compras cosas así, etcétera, olvídenlo. Eso no es cierto. Nuestro intestino no es una tubería de baño en donde va a necesitar estar mejorando su, el que se tape o el estar mejor limpiándolo cada cierto tiempo porque no somos tubería. No necesitamos limpieza del colon, necesitamos fibra. Y eso lo limpia. Eso hace que se funcione bien. Eso hace que se mueva, que nos funcione. Por lo tanto, ya tenemos otra palomita en lo que dicen los expertos. Y ya por último, nos decían también por ahí en los macronutrientos que necesitamos carbohidratos. Que vuelvo lo mismo en cuanto a la gente que hace dieta. Siempre los quitamos. Y quitamos los carbohidratos de nuestras dietas porque quiero bajar de peso para la cesta que voy a tener, por ejemplo. Y que voy a querer entrar en el vestido talla 4 cuando yo ya soy talla 10. Y en efecto, si hago dietas milagrosas, tal vez entre. Pero ¿qué es lo que va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué es lo que va a pasar en mí? Ok, si yo le quito los carbohidratos, le estoy quitando la energía. Así de fácil. Y combustible esencial para el cerebro. Entonces, imagínense un Ferrari precioso, rojo, con rines de acero, el último modelo, reluciente, precioso, perfecto. Pero nunca le vas a poder poner gasolina. ¿De qué te sirve? Y es lo mismo con nosotros. Podemos vernos a lo mejor muy bien, pero no tengo energía de que me sirve un cuerpo así. Yo necesito darle carbohidratos a mis células para que sigan funcionando mejor. O si no me enfermera, me voy a enfermar, me voy a ver mal, me voy a ver pálida. No voy a tener ganas de hacer nada. Y verdaderamente una vida así, ¿para qué la queremos? Nosotros necesitamos carbohidratos porque es la energía así de simple. Y la malteada obtiene los carbohidratos del huevo, de la manzana, de la rosa mosqueta y del suero de leche. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que yo he nombrado y que hemos pasado revisando son productos naturales. Todo es natural. Entonces, eso es lo que el doctor Sting quería, darle algo natural a sus pacientes. Y si sus pacientes que están en situaciones terminales viven con esto, imagínense qué nos hace a nosotros. Pues nos va a ayudar a estar mejor e incluso a verdaderamente vivir de una manera diferente todos nuestros días. Entonces, si nos damos cuenta, la malteada tiene los carbohidratos, las fibras, las proteínas y las grasas que nosotros necesitamos para funcionar bien en cuanto al lado o la parte de los macronutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo malteada podríamos vivir así de fácil. Solo malteada vivimos. Ok, ¿cuánto es lo que tendría yo que tomar? Bueno, yo tendría que tomar para vivir solo la malteada más de siete, más de siete medidas, un poco más incluso, para poder sobrevivir y no darle ninguna otra cosa a nuestro cuerpo. Y eso no es lo que recomendamos. Nadie deje de comer. Había dicho no desayune, no comas y solo malteada. No, tómate una malteada al día, una. Y con eso le estás dando todo lo suficiente a tu cuerpo, además de que vas a desayunar, comer y cenar. Si no desayunas, tómate la malteada. Si no quieres cenar, tómate la malteada. Y esto nos va a dar buena energía, buena inmenación célula y no voy a engordar. Y ahorita más adelante les voy a explicar cómo la puedo tomar para bajar de peso. Que esto es diferente. Ahora, voy con un tema interesante, muy interesante y espero que este tema vaya a ir resolviendo dudas que probablemente ya tienen algunos. ¿Qué quiere decir esto de índice glicémico? Índice glicémico es la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Así de fácil. Cada uno de nosotros tenemos azúcar en la sangre. Todos. Pero los diabéticos tienen más. Eso sí lo sabemos todos. Pero todos tenemos azúcar en la sangre. Porque recuerden que dijimos que, no, no lo había yo dicho, pero que los azúcares son carbohidratos. Los azúcares que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son carbohidratos. Es la energía de nuestro cuerpo. Entonces debemos tener azúcar en la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos comiendo alimentos? De índice glicémico alto, niveles de azúcar muy alto. Como una enorme y deliciosa hamburguesa, etcétera, etcétera. Unas galletas, un cansito, la Coca-Cola. Todo esto que nosotros de repente recurrimos cuando ya nos sentimos como bajos de energía. Y entonces voy por mi vaso de Coca o voy por mis galletitas o voy por algo dulce porque yo ya tengo este antojo de dulce y además me siento como ya débil y voy y corro por algo dulce. Cuando tengo este tipo de comidas, ¿sí? Mi índice glicémico, o sea, los niveles de azúcar van a subir de golpe. Y así como suben de golpe, también bajan de golpe. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay una hormona que se llama insulina y que lo que hace, su trabajo, además de muchas otras cosas, su principal trabajo es correr, cada vez que hay azúcar en la sangre, correr por ella y meterla a la célula. Cuando hay mucha azúcar en la sangre, a la insulina se le hace insuficiente y a veces se queda. Que eso es lo que pasa con los diabéticos. Que ya no puede la insulina, se rinde y ya no va por la azúcar de la sangre. Y por eso los diabéticos se enferman con muchas, no solo es diabetes, sino tiene ahora sí que de manera en conjunto muchísimas afecciones en otras partes del organismo. Por eso es que nosotros escuchamos que a los diabéticos llega el momento en que les inyectan insulina. Porque fue cuando ya su cuerpo no respondió, el páncreas que es donde está la insulina, dice, ¿para qué saco insulina si este dueño de este cuerpo sigue echándole azúcar, sigue comiendo espantosamente, no hace ejercicio, sigue descuidándose, tiene una vida sedentaria y una alimentación espantosa? Y algunos páncreas se rinden. Y si tenemos padres o familiares diabéticos, pues el páncreas que tenemos seguramente va a estar ahí rindiéndose y luchando un poco. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer entonces para evitar esto? Porque ¿qué es lo que pasa cuando la insulina corre y nos empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar? Que en el camino estamos desconcentrados, estamos irritados y nos dan sueño. Y seguramente cada uno de ustedes ha tenido esa experiencia de una gran comilona, rico, delicioso, y después mueres de sueño. Porque lo que pasó es que el índice glicémico bajó. Ahora, ¿esto es normal? Sí, pero no debería de ser normal si son subidas enormes y bajadas de golpe. ¿Qué es lo que deberíamos de tener para poder ayudar a nuestro cuerpo? Comer algo que se vaya subiendo nuestro nivel de azúcar, o sea, índice glicémico, despacito, que nos dure durante todo el día. Y cuando tenga que bajar, no baje tanto como si hubiéramos dado un alimento muy alto. En este caso, una manzana o un plato de avena funcionaría, pero si estoy trabajando, si no tengo la avena, si no voy a hacer nada de esto, ¿qué es lo que podría ayudarme? También, una medida de malteada. La medida de malteada te va a dar un índice glicémico adecuado, te va a proporcionar energía para todo el día. No vas a estar irritable, no vas a estar desconcentrado, y no te vas a morir de sueño cuando todavía tienes cosas que hacer. Y aquí está el ejemplo de algunos alimentos que los que saben les pusieron números al nivel de glucosa o el de azúcar en cada uno de ellos. Por ejemplo, los expertos dicen que los alimentos de índice glicémico elevado se miden con 70 y más. Y un ejemplo sería la sandía, donde estamos hablando de alimentos naturales. Un índice glicémico es de 56 a 69 y un ejemplo es el mango. Y los índices glicémicos reducidos nos están hablando que son 55 menos avena, manzana, camote. Entonces, vean cuánto es el índice glicémico de una medida de la malteada. Es 28. Por lo tanto, seguramente ustedes podrán responder a esta pregunta. ¿Un diabético puede tomar malteada? Sí, aunque no las esté escuchando, porque no puedo. Espero que la respuesta de cada una de ustedes sea un sí. Porque no le estamos subiendo el índice glicémico. Al contrario, se lo estamos manteniendo, le estamos ayudando a equilibrar. Eso no quiere decir que dejen de tomar su medicamento. No, no lo dejen de tomar. Pero la malteada les va a ayudar a equilibrar esos índices glicémicos y además a tener energía. Tener todo lo que demás necesita, porque además las personas con diabetes empiezan a tener muchos problemas nutricionales, porque luego a veces no hacen bien la dieta, no saben cómo alimentarse, etc. Y si yo le doy la malteada en donde le voy a dar, además de los carbohidratos, le voy a dar fibras, le voy a dar proteínas, y le voy a dar grasa, voy a tener a un paciente, sí, a una persona con diabetes, sí, con diabetes toda la vida, porque eso no se cura, pero controlado y con energía. Entonces, ¿la malteada se puede dar a diabéticos? Sí, se lo pueden dar. Y esto nos va a dar la certeza de que es un producto que no nos va a alterar ninguna función en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que contiene la malteada? Tiene 65 kilocalorías. Esto dirían, ¿para qué lo decimos? Ah, pues porque hay gente que sí se interesa en las cantidades de cada uno de estos. Por ejemplo, las personas que hacen mucho ejercicio, las personas que están metidas en los temas nutricionales, los que hacen fisicoculturismo, etc. Ellos sí tienen un poco más de conocimiento. Y lo primero que te podrían preguntar es, ¿y cuántas calorías me va a dar? Ok, me va a dar 65 calorías. Y yo en cada uno de los cursos que doy de wellness, les dejo de tarea que la próxima vez que vayan a hacer una despensa, que vayan a un súper, vayan al área de cereales y busquen cuántas son las calorías que tienen las barritas dietéticas. Esas barritas que en la televisión te dicen que en lugar de que vayas y comas para no engordar, te comas una barrita. Y las barritas, por lo menos de las que yo he encontrado, la que tiene menos calorías son 90. Nuestro producto tiene 65. Entonces ustedes elijan barrita de 90 calorías o malteada de 65. Entonces, si se trata solo de cuidar calorías, pues vamos por malteada. Ahora la otra. La barrita solo tiene carbohidratos y algunas tienen azúcares y muchas cosas sintéticas. Lo que de nosotros no es solo carbohidratos, recuerden, tiene proteínas, grasas y fibras. Por lo tanto, por mucho, en lo que debemos hacer es que en lugar de comprar este tipo de cosas que supuestamente creemos que nos ayudan, pues tomemos una medida de malteada. Luego, la gente que hace físico-culturismo sí se interesa mucho en la cantidad de proteínas, porque si ya se acuerdan de lo que vimos, las proteínas te ayudan a que tengas mejor músculo. ¿Y qué hacen ellos? Que acrecentan sus músculos. Cuando hacen mucho ejercicio, toman los grandes licuados de proteína para que ese músculo pueda crecer, que eso es lo que buscan ellos. Y entonces, si se dan cuenta en estas tiendas de cosas, de alimentos para deportistas, hay botes enormes de kilos de malteadas o de polvos que son proteínas. Nosotros tenemos 7.5 de proteínas y además le proporciona lo demás que también cualquier persona necesita. Entonces, hasta aquí es de información sobre la malteada. Les voy a decir ahora cómo es que la pueden utilizar para bajar de peso. Entonces, si a alguno de ustedes no le interesa bajar de peso, pero sí quiere cuidarse y tener energía cada uno de sus días, tomen malteada al día. Por ejemplo, si no desayunaron, tómenla en la mañana. Si les da hambre a mediodía, tómenla cuando les da hambre. Y en lugar de ir por el gancito, las galletas o la coca, se toman una malteada. Entonces, cada uno de ustedes puede estar supliendo todas estas cosas que al final nos terminan dando más kilos con una medida de malteada. Sin embargo, si verdaderamente tú lo que quieres hacer ya es un buen cuidado de tu peso y que la malteada te ayude a bajar de peso, no solo mantener tu energía, sino a bajar de peso. Tenemos que hacer cosas diferentes. Primero entender qué es lo que pasa con mi organismo. Cuando yo hago dietas milagrosas, cuando yo hago dietas milagrosas, de esas que nada más nos alimentamos con lechuga, por supuesto que bajo de peso, y voy a caber y entrar en ese vestido talla 4 o menos. Sí, voy a caber seguramente, pero ni siquiera voy a poder bailar en la fiesta, porque energía no tengo. Ni siquiera me voy a ver muy linda, porque el rostro va a verse opaco, la piel, la energía, sin luz, no vas a tener, es más, vas a andar irritable, ¿sí? Nadie se va a querer acercar a ti porque estás de malas. Cuando se hacen este tipo de dietas milagrosas, sí se baja de peso, ¿cierto? Pero le estamos dando en la torre a cada una de las células. Porque si entendemos que cada una de nuestras células necesitaba todo lo que acabamos de recibir y después al final a mí se me ocurre solo darle lechuga, yo no le estoy dando todo lo demás y no estoy funcionando y ni siquiera a nivel cerebral estoy funcionando bien. Entonces, ¿qué sucede cuando ya bajo de peso en esas dietas milagrosas? Que después empiezo a comer, según yo, ya de manera más normal, para poder, pues sí, recupero unos cuantos kilos. No pasa nada, total, ya bajé, voy a subir un poquito más, voy a seguir mediendo bien. Pero lo que sucede con este tipo de dietas milagrosas es que en lugar de mantenerme, por lo menos aquí, lo que hace es que voy a recuperar lo mismo que tenía e incluso termino con más kilos. ¿Por qué? Porque nuestras células aprenden la lección. Tú las mataste de hambre. Tú las tenías, imagínense una célula encadenada en un calabozo oscuro hasta abajo del gran castillo y además torturándola, así tenías a tus células, mientras tenías una dieta milagrosa. Luego a esas células que tenías torturadas en la mazmorra de tu castillo, le das comida. Mira, ¿qué es lo que va a hacer esa célula? Guardar, guardar comida. ¿Y dónde las guarda? En la llantita, en las chaparreras, en la papada, en la panza, en la cadera. Y ahí se empiezan a guardar todas esas energías extras porque a la célula no quiere que le vuelva a pasar lo que le hiciste. Y entonces es como si te respondiera, no vuelvo a sufrir si se te ocurre hacer una dieta extrema, porque yo ya tengo mi guardadito. Entonces, esto es lo que sucede siempre con las personas que hacen dietas y dietas y dietas y que luego terminan subiendo más y después dicen es que ya ninguna dieta me funciona. Claro, porque las células están aprendiendo la lección. ¿Qué es lo que deberíamos de tener y qué sería lo ideal? Tener un régimen que me vaya ayudando va a bajar de peso de manera natural, tal vez no tan rápido, sí, no será tan rápido, pero me va a ir ayudando a bajar de peso y no me va a dar rebote, que eso es lo interesante. Para eso necesito entonces utilizar la malteada porque me va a quitar el apetito porque lo que hace es que me da esta sensación de saciedad. Si me quita el apetito, pero tengo concentración y energía, si me quita el apetito, pero también estoy nutriendo bien a mi cuerpo, dejando de comer de más porque no tengo ansiedad y voy a perder de peso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para esto? Tengo que tomar la malteada 30 minutos antes de las comidas principales, 30 minutos, no lo hago luego, me la tomo y luego le entro a la comilona de siempre, no porque si no nos va a ayudar en nada. Tengo que dejarle tiempo para que mi cerebro, mi estómago tenga y dé las señales de que ya comí un poco, para cuando yo llegue a la comida, coma menos. Entonces, lo pueden hacer en sus desayunos, si desayunan mucho, en su comida, si comen mucho, o en comida, desayuno y cena, si lo hacen así, o vamos a suponer ustedes no desayunan, solo comen y cenan, bueno, háganlo antes de la comida y antes de la cena, y de esta manera tú le estás ayudando a tu organismo a comer menos. ¿Qué otra cosa necesito hacer? También necesito hacer que mis alimentos estén más llenos de verduras, de frutas, de cuestiones que me ayuden a verdaderamente tener una dieta más balanceada. Y la otra es hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios. Caminen, con caminar es suficiente. Entonces, tenemos tres pasos que nos van a ayudar a bajar de peso de manera sana. Hay gente que me podría decir, si yo hago dieta y hago ejercicio, pues ya con eso voy a bajar de peso. Sí, claro, sí, pero díganme si es fácil. Es verdaderamente complicado. Por lo tanto, si nosotros tenemos una malteada, que me va a dar la energía para continuar, que me va a dar la sensación de saciedad para no comer más, es algo que me va a ayudar a este proceso que yo quiero tener y terminar. Entonces, si yo tengo una ayudadita, el ejercicio y la dieta, por supuesto que van a funcionar mejor. No es mágico. No porque yo me tome la malteada y ya bajé de peso. No, tengo que esforzarme. Y sí, tiene que ser con estos tres pasos. En este caso, de eso se trata, las cosas que tenemos que hablar como malteada. Ok, aquí voy a dar un tiempo para si alguna de ustedes tiene duda, me escriban sobre malteada, por favor, para que después pase con el wellness pack. Entonces, ¿nadie tiene dudas? Ok, parece que nadie tiene dudas. Bueno, ¿sí me están oyendo? Ok, me están preguntando sobre problemas de tiroides. Mire, había que ver qué problemas. Hay una enfermedad que se llama hipertiroidismo y hay otra enfermedad que se llama hipotiroidismo. Funciona de diferente manera. Y hay una de esas que no le permite tener alimentación con carbohidratos. Por lo tanto, una de esas no podría tomar la malteada porque tiene carbohidratos. Entonces, lo que voy es esto. ¿Cómo saberlo? O sea, y aunque tú supieras, David, si es hipotiroidismo, ok, aunque lo supiéramos, no son médicos, no podemos estar diciendo si no pasa nada. La respuesta adecuada, la que va a tener que hacer es, es un producto seguro, es un producto natural, pero pregúntale a tu médico para que verdaderamente puedas tener la seguridad de que esa persona no tuvo ningún problema. Y no porque la malteada lo tuviera, ¿sí? No porque la malteada sea mala, sino que cuando hay enfermedades específicas, sí se debe decir, ve con tu médico. Pero si solamente va y le dice al médico, me recomendaron una malteada y me recomendaron una malteada en la que puedo yo tomar para funcionar, el médico le va a decir automáticamente, no te lo tomes, porque el médico va a creer que estás hablando de estas otras malteadas que se manejan a nivel comercial y que por supuesto el médico inmediatamente dice, no, ¿qué es lo que tienen que hacer a esa persona que está interesado en la malteada y que tiene alguna enfermedad, aunque no sea solo de la tiroides, sino cualquier enfermedad, denle la caja, si no quieren obviamente no llena, pero denle la caja y que se la lleven a su médico para que lean y que el médico pueda leer todo lo que tiene. Yo sé de muchos casos que cuando el médico lo lee, ya le dicen, sí, sí puedes. Y entonces les va a ayudar. Cualquier enfermedad, esa va a ser la respuesta. Luego me preguntan si las embarazadas lo pueden tomar, sí, las embarazadas lo pueden tomar, no hay ningún problema, sin embargo vuelvo a decir que le lleven la caja al médico, más vale siempre, porque nosotros somos una compañía ética que cuida siempre todo esto y no vamos a empezar a recomendarla como producto milagroso. Entonces, para continuar en esa posición, siempre díganle, sí, llévale la caja a tu médico. Luego, dicen en porciones, ¿se refiere a que se puede tomar una malteada dos veces? Sí, la porción o la medida es la medida que viene en el vasito, que es la de la cucharita esta para hacer una sola medida o una sola porción. Eso es una porción. Y cuando hablo que se pueden tomar más veces esas porciones al día, sí, sí se pueden tomar más veces. Lo puedes tomar en el desayuno y luego cuando mueres de hambre, por ejemplo. Y en lugar de ir a tomar el gancito o las galletas, te lo tomas. O puedes tomártelo a lo mejor en la mañana porque no te dio tiempo de desayunar y en la noche te quedaste como con un poco de hambre, pero te estás cuidando y no quieres empezar a cenar mucho y te tomas la unidad así, sí se puede. Los productos se pueden estar tomando más veces. Les decía yo que incluso podemos vivir demasiado y tendríamos que tomar más de siete medidas al día, pero no pasa nada. Niños de 12 años para arriba, una medida. Una medida completa está bien, no para bajar de peso. Solo para ayudarle a darle la energía y darle las sustancias que le falten en su alimentación. Sí, sí se puede. Y a un niño menor de 12 años, sí se puede usar, pero darle la mitad de la medida. Dice, si no tienen la medida del vaso que ven Doriflen, ¿cuántas cucharadas serán? Uf, esta es una muy buena pregunta, no tengo idea. Lo único que tenemos que hacer es investigar cuántos gramos son de una cuchara normal y cuántos tiene a la medida. No tengo idea, esa es una buena pregunta. Se las deja de tarea. La pueden tomar los diabéticos sin ningún problema, lo pueden tomar todos diabéticos, eso sí es excelente. Y saben que no solo los diabéticos, ¿para quién es excelente alimento para los ancianitos? La gente que ya empieza, que se empieza a tener problemas incluso hasta para morder, para digerir, que tiene algunas otras enfermedades, etcétera, que ya no quieren comer, etcétera, la maldad es ideal, de verdad, ideal. Es casi mágico porque las personas que ya no tenían energía y todo, le empiezas a dar esta alimentación y aún así con todos los achaques que ya se tienen cuando eres anciano, tienes mucho más energía para hacer las cosas. Entonces, las cosas dicen que si las personas que tienen descalcificación es recomendable. A ver, no tiene calcio. Esto no tiene calcio. Entonces no tiene nada que ver con las personas que están descalcificando. O sea, ni te ayuda ni te aumenta porque la malteada no tiene calcio. Ahora vamos a pasar a Wellness Pack y ahí sí hay calcio. Pero en la malteada es ideal, sí, si tienes problemas de osteoporosis. Por ejemplo, ¿puedes tomar esto? Sí, claro. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Sí, lo pueden tomar. Ok. Ya no hay preguntas sobre malteada. Presión alta. Lo pueden tomar, no hay ningún problema. Sé que hay otras marcas de malteadas que dicen que se sube la presión. Este producto no. Ya vieron que todo es natural. Lo único y lo último que les voy a decir es que lo que tiene como sustituto de azúcar, lo que nos hace que sepa dulcecito, de chocolate, fresa o de vainilla, que sepa medio dulcecito, es algo que se llama sucralosa, que es un sustituto de azúcar. Es el mejor sustituto de azúcar porque no afecta nada. Así como entra, sale. No entra a tu renta sanguínea, no pasa nada con eso. Y nos da el sabor agradable para poder tomarlo y no nos da ni calorías, ni ningún problema, ni nada. Entonces, eso es lo único que podríamos decir que no tiene de la naturaleza, pues, porque es sucralosa. Ok, entonces, ya no hay ninguna pregunta que si de los riñones, etcétera, no, no hay ningún problema, lo pueden tomar. Pero si ya tienen, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, si a esa persona tiene un diagnóstico de alguna enfermedad, vuelvan a hacer lo mismo. Agarran la cajita, se la dan y le dicen, no hay ningún problema, muéstrale qué es lo que te está tomando. Para que todo quede de manera. De una de las, de los slides que presentamos, estaba la imagen del grupo de macronutrientes y de micronutrientes. Ya vimos, proteínas, grasas, carbohidratos y fibras y que nos los da la malteada. Ahora, en nuestro cuerpo, ya sea nuestra marca o no, en nuestro cuerpo necesitamos vitaminas, minerales y antioxidantes. Fuerza. Entonces, esto no nos da el wellness pack, ¿sí? Nuestro wellness pack. El wellness pack tiene todas las vitaminas que se necesitan. La única diferencia que tienen nuestras vitaminas con las otras, en algunos casos, podríamos hablar de la calidad, podríamos hablar de la seguridad y de qué compañía es. Pero en cuanto a una buena compañía farmacéutica que haga productos alimenticios o de suplementos y que te den vitaminas y minerales, no hay ninguna diferencia, ¿eh? Entonces, ustedes pueden comprar un frasco de vitaminas y minerales en la farmacia y el de nosotros no hay diferencia. Pero hay diferencias en el paquete y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué les digo que no hay? Porque si hay una persona que te dice, yo ya estoy tomando mis vitaminas y minerales, me las dio mi doctor y no voy a comprar las tuyas, no hay problema. Los otros productos los venden por separado. No hay problema. En realidad, nosotros no tenemos la vitamina A, es igual aquí y en los frascos de las farmacias de vitaminas. La vitamina B es igual aquí y en los otros frascos. Entonces, en ese sentido, no hay diferencia, pero solo enterémonos que las vitaminas nos ayudan, huesos, tejidos, a que esos carbohidratos se conviertan en energía, a prevenir enfermedades, a que nuestra piel se vea bien y eliminar toxinas. Para eso sirven las vitaminas. Si no, vamos a hablar mucho más porque son temas muy largos. Ok, y esa es una muy buena, pero las vitaminas de la farmacia no dan puntos. Esa es buenísima, Noemi. Sí, esta sí da puntos. Esta es la diferencia. Ok, me pareció excelente tu comentario. Luego, minerales. ¿Qué nos hacen los minerales? Los minerales ayudan a muchísimos procesos de nuestro cuerpo para crear huertos más fuertes, para crear incluso las células, las hormonas, etcétera. No tengo que aprenderme los nombres, pero si se dan cuenta, hasta en los comerciales, de aceites. Entonces, estos dos. Estos dos son dos aceites omega-3, porque hay otros omegas, pero estos dos son omega-3 y uno funciona para el cerebro y otro funciona para nuestra salud cardiovascular. Nuestro wellness tiene esos dos omega-3, nos ayuda a que la piel se vea más suave, a que se vea más hidratada, protege nuestro sistema de uso cardiovascular y ayuda a que la memoria y el aprendizaje esté mucho mejor en cada uno de nosotros. Así ya no tendremos problemas de saber a qué entré a un cuarto y preguntarme a qué entré, a qué entré, o dónde dejé las llaves, si realmente le estamos dando omega-3, además de que nos vamos a ver con una piel más sana y estamos protegiéndonos de cualquier evento cardiovascular. ¿Qué otra cosa tiene el wellness? Tiene antioxidantes. Los antioxidantes son nuestros escudos a los radicales libres. Si recuerdan el inicio de la plática, estábamos hablando que los enemigos son los radicales libres. Los radicales libres son los que hacen que nuestra célula muera pronto, se envejezca pronto. El antioxidante es el escudo y el antioxidante lo podemos sacar de muchísimas cosas en la naturaleza, la cereza, el té verde, el arándano, la uva, hay muchísimos, muchísimos productos naturales que nos dan el antioxidante. Pero hay algunos estudios, y ahorita regreso a esta, algunos estudios médicos, ni siquiera de origen, sino estudios médicos, de científicos, que investigaron cuál era el efecto de cada uno de los antioxidantes conocidos. Y si se dan cuenta en este slide, este médico, un médico japonés, hizo una comparación entre la vitamina C, la vitamina E también estaría por acá, la vitamina C, la vitamina E, la coenzima Q10, que de repente la escuchamos porque la tiene una marca de cosméticos, el té verde, el ácido lipoico y la saxantina. Si se dan cuenta, tenemos mucho más efecto en este, y es el único antioxidante que lleva de calle a todos los otros. La vitamina E es un antioxidante muy tradicional, incluso las abuelitas lo usaban, muchas mamás, nos ven, tómate una vitamina E, tómate una, una, este, capsulita de vitamina E, incluso por ahí hay una de, ábrela y póntela en la piel, etcétera. La vitamina E funciona tomada, no puesta, ¿eh? Recuérdenlo. Y entonces, si nosotros tenemos en la mano la vitamina E, que usaba mi abuelita y mi mamá, pero ahora me dicen que hay otro que se llama saxantina y que miren la gran diferencia de efecto, ¿cuál escogería? ¿Sí? Y entonces, sin siquiera escucharla, sé perfectamente que ustedes van a decir a saxantina, es el antioxidante más poderoso que hay ahora en el mundo. ¿Y qué ventaja tiene Wellness Pack en el mundo? Que en México, por lo pronto, además de que tenemos la más efectiva en México, somos los únicos que comercializamos a saxantina. No hay otra marca que tenga un antioxidante como este. No hay otra marca que comercialice a saxantina. Creo que en Estados Unidos hay uno, pero es en Estados Unidos. Entonces, estamos, este, bien hasta acá, ¿me escuchan? ¿Vamos bien? ¿Continúo? No hay otra marca que comercialice libre, como ya lo habíamos visto, es el sol, es la contaminación, es el cigarro, ¿sí? Esos son los externos. ¿Cuáles son los internos? Para los que no fuman, pero están con fumadores. ¿Cuáles son los internos? El cigarro, la mala alimentación y el alcohol. Dice la Organización Mundial de la Salud que puedes tomarte de una a dos copitas de vino todos los días, cada día. Pero si el viernes o el sábado juntamos los que no me tomé cada día y me pongo una gran borracera, pero además me dicen que es antioxidante y que me va a ayudar, estamos equivocados. Hace todo lo contrario. El tomar más de una o dos copas me crea antioxidantes desde dentro, ya ni siquiera afuera. Desde dentro. Si fumo, envejezco más rápido. Ya no nada más hablo de cáncer en el pulmón y de muchísimas otras cosas, sino de envejecer nuestras células. Y me alimento más, también le estoy dando radicales libres a mi organismo. Y entonces, ya entendemos cuáles son los enemigos. Ya sabemos que mi escudo es enemigo, es un antioxidante. Y ya sabemos hoy que la taxantina es el mejor. ¿De dónde salió la taxantina? Salió la taxantina, este antioxidante salió de Estocolmo, de las playas de allá de Archipiélago de Estocolmo, de unas algas que algunos científicos descubrieron que cuando les daba el sol, en lugar de verdes, se convertían en oscuras, en rojas. Y era porque contienen antioxidantes que estaban protegiéndose de los rayos solares. Y de ahí descubrieron que era la taxantina, ¿sí? Que es esta. En nuestro wellness pack es la oscurita. ¿Qué es lo que hace la taxantina? La taxantina, ya lo dijimos, nos protege y es la mejor que hay en este momento en el mundo. En nuestro wellness pack, en el sobrecito, tenemos dos perlitas que son el omega 3. Tenemos una oscurita que es la taxantina y tenemos una tableta que son los minerales y las vitaminas. ¿Cómo me lo tengo que tomar? Un sobrecito junto, todo junto, diario. Si pueden, a la hora de la comida es mejor, se absorbe de mejor manera. Por lo tanto, antes de que me pregunten esto, ¿debo tomar a fuerza malteada y wellness pack? Sí. La respuesta es sí. Al mismo tiempo, sí, los mismos días. En el día, a la hora que tú quieras, te tomaste la malteada y en el día, de preferencia a la hora de la comida, te tomaste el wellness pack. ¿Qué es lo que estás haciéndole a tu cuerpo? Le estás dando todos los nutrientes necesarios. Todo lo que se pudo haber quedado por ahí en desventaja porque no comí bien o porque no me estoy dando una buena alimentación. Entonces, una malteada al día y un wellness pack al día es más que suficiente para que tengas energía, para que te enfermes menos, para que tengas mejor memoria y mejor concentración, para que hasta estés de mejor humor, para que tu piel se vea más joven y para que verdaderamente puedas ser más feliz. Y me dices, ¿cómo me va a ser más feliz de esto? Sí, imagínense si tienes ya todos estos beneficios. No serías más feliz, te pondrías menos de mal, no tendrías más energía para hacer las cosas. verdaderamente estarías teniendo muchísimas más ventajas. ¿Qué me hace el wellness pack? Me ayuda a alisar la piel, me da mejor hidratación, además de que me da mis nutrientes necesarios en cuanto a vitaminas y minerales, y funcionar mejor mi cerebro, y me protege mi salud cardiovascular. Si yo estoy hablando de wellness pack a una mujer, lo primero que le voy a decir es lo de la piel y lo de la hidratación. Pero si estoy hablando con un hombre, lo primero que le voy a decir es que va a aumentar el rendimiento y resistencia muscular, va a ayudar a la función cerebral y cardiovascular. Hasta el último voy a dejar lo de la piel, porque ¿qué le interesa más a un hombre? Pues su resistencia muscular y sus funciones cerebrales y protección cardiovascular. También le va a dar vitaminas y minerales y también le va a ayudar a mejorar la piel. Sí, solo es cuestión de estrategia, de mercadotecnia. ¿Cómo se lo vendo a una mujer? ¿Cómo se lo vendo a un hombre? Entonces, en este caso nos da los mismos beneficios. ¿Qué diferencia hay en el contenido de wellness pack hombre y wellness pack mujer? Ok, ¿cuál es la diferencia? La diferencia en las mujeres es que están 12 vitaminas y 7 minerales esenciales, lo que necesitamos para funcionar. Y ojo, tiene de extra ácido fólico, calcio y hierro. El ácido fólico es una sustancia que las mujeres necesitan cuando son jóvenes o están en etapa fértil para que los bebés cuando se embaracen no tengan ningún problema, porque da problemas graves la deficiencia de ácido fólico. El calcio, porque las mujeres de por sí por nuestros procesos hormonales perdemos y tendemos a tener más problemas, incluso de osteoporosis, ahí me están ayudando. No es que evite la osteoporosis, porque si tú tienes algunos otros problemas, probablemente, pero te va a ayudar, te va a prevenir, más que evitar, te va a prevenir. Ahora, para los trastornos de la menopausia, no, eso es otra cosa. Los trastornos de la menopausia se dan porque nuestras hormonas se disminuyen, igual Nespac no tiene hormonas. Pero te va a dar energía, ¿no? Y eso es la malteada, o sea, eso es otra cosa. Sin embargo, te va a ayudar a que nuestros propios procesos hormonales que nos hacen perder el calcio y el hierro, nos los va a dar. Entonces, no vamos a tener consecuencias por pérdida de esto. Dice, dije cuando los bebés se embaracen, ok, perdón. Cuando las mujeres se embaracen y eviten tener problemas, porque los bebés pueden nacer con una enfermedad bastante grave. Ok, Liz, gracias. Ok. Luego, el de los hombres. El de los hombres tiene también sus vitaminas y sus minerales. A los hombres no necesita ácido fólico, ni calcio, ni hierro, ¿sí? ¿Qué es lo que se le adicionó al de los hombres? Selenio y magnesio. ¿Qué quiere y para qué sirven estas dos cosas? Son sustancias que ayudan al recambio de sustancias en los músculos. Por eso hablamos de que el wellness pack te va a ayudar a dar un mejor rendimiento y resistencia muscular. Porque ellos tienen entonces un poquito más de selenio y magnesio en su fórmula. Ahora, ¿qué pasa si una mujer se toma el del hombre o el hombre, el de la mujer? Pues en realidad no pasa nada grave. Y si nosotras nos tomamos el del hombre, bueno, pues nos vamos a quedar un poco tal vez abajo de calcio y de hierro y ácido fólico, pero no me van a salir bigotes ni me van a cambiar la voz. Y si el del hombre toma el de la mujer, tampoco le va a cambiar la voz ni va a empezar a tener mañas raras. Sin embargo, si a un hombre le damos calcio extra, pues sí podemos provocarle incluso cálculos. Porque el calcio es una de las sustancias que provoca cálculos en exceso. Así que tranquila, nosotros lo podemos tomar, sí. Pero los hombres no deberían de tomar el de mujer, por eso hay uno para hombres y uno para las mujeres. Dice que sí de los hombres que trabajan de noche a qué hora lo pueden tomar. Miren, en realidad se puede tomar a cualquier hora. Lo recomendable es en el momento de la comida, porque cuando estás alimentándote se va a absorber mejor junto con la alimentación. Entonces, si trabajan de noche y comen de noche, ¿no? Porque cenaron o algo, pero lo hagan mientras están cenando o teniendo su lunch o algún ingreso alimento, porque se absorbe mejor. Pero si se te olvidó y no te lo tomaste a la hora de la comida, no pasa nada. Si lo tomas en la mañana o en la tarde, no pasa nada. En realidad, no hay tampoco una gran indicación en este aspecto. Entonces, nosotros ya tenemos, ahora completa la información de las malteadas y de esto. ¿Te lo tienes que tomar las dos? Sí. Ahora, alguna de las cosas que preguntan mucho sobre esto es que solo tienen 21 sobrecitos. Y la gente empezó o piensa que si tiene 21 sobrecitos es porque te lo vas a tomar 21 días y vas a descansar 7 días al mes. Y no, no es por eso. Primero, no tienes por qué descansar. Si estamos viendo que nos necesitamos alimentar de macronutrientes y de micronutrientes, díganme si algún día nuestras células te van a decir, ya déjame descansar, ya no me des comida, ¿no? Nunca va a suceder eso. Nuestras células necesitan su aporte nutricional todos los días. Entonces, no hay necesidad de descansar. ¿Por qué son 20? Porque nuestro catálogo dura 21 días. Es simple mercadotecnia. Nuestro catálogo dura 21 días. Me preguntan que si los que padecen Parkinson y los de Alzheimer lo pueden tomar. Sí, por supuesto. No tiene nada que ver una enfermedad de este tipo. Con esto no va a afectar nada. Parkinson o Alzheimer tienen algunos efectos muy profundos y es a nivel cerebral. Entonces, no pasa nada. Esto es para alimentarte bien, para funcionar mejor. Incluso, no sé, a lo mejor hasta la materia le ayuda un poco a los que tienen, no a los que tienen Alzheimer, pero sí a los que tienen a lo mejor alguna tendencia a olvidar cosas, ¿no? Que si puedes utilizar, mientras están embarazadas, las dos. Mire, las de las vitaminas yo les recomendaría, vuelvo a lo mismo, que le digas a tu médico, porque a las embarazadas, ya embarazadas, no en proceso, no antes, sino ya embarazadas, sí les dan algunas vitaminas y algunas cosas se las quitan. Entonces, coméntenlo. ¿Por qué en catálogo uno no viene wellness pack? No tengo idea. Eso es cuestión de distribución o de yálvulas. No tengo idea cuál es la razón por la que no venga, pero prometo investigar. Que si una mujer lactando puede tomarlo, la malteada, yo se la daría a la mujer lactando, la de las vitaminas, pregúntale a tu médico. Y aunque no venga en catálogo, se puede pedir, supongo que sí, si está en la lista, si no les aparece como agotado, como no disponible. No tengo idea de eso, no sabía yo. Este, y bueno, si sé de algo, seguramente se los informaré, no tengan duda. Luego, ok, ¿qué tenemos ahora además ya como para finalizar? Que si alguna persona te dice, yo tomo mis vitaminas y minerales de mi médico, porque son excelentes, pero yo quiero tomar de ustedes la taxantina, pues lo podemos vender solo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Pues todo, el wellness pack completo, ¿sí? Tenemos además la facilidad de andar con el sobrecito y poderlo tomar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo mejor? El wellness pack. Sin embargo, hay personas que solo quieren algo de eso. Está bien, lo tenemos por separado y lo podemos vender de esa manera. Entonces, de esto se trata la capacitación de wellness para los líderes, sobre todo los líderes distinguidos, 21 distinguidos, por favor, vayan aprendiéndoselo, vayan teniendo mucha más información. Estas cosas ustedes las podrían dar, estos cursos ustedes los podrían dar. Empiecen a darlo. Y me dice Nutricomplex. ¿A qué te refieres? No te entiendo con eso de Nutricomplex. Ok, ahorita me dices, ¿por qué no? Ah, ok, ya, 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 estoy desconectada. Es que lo tenía yo en esa presentación y yo no sé por qué aquí no subió. El producto, el otro producto que tenemos para uñas y cabello. Pero, miren, primero, antes que nada, si tú tomas malteada y wellness pack, si tú tomas malteada y wellness pack, pero forzosamente las uñas y el cabello van a mejorar. Sin embargo, si tú quieres fortalecer, porque desafortunadamente es un desastre tu nutrición y se nota en el cabello y en las uñas, puedes realmente apoyarte con este producto que lo que hace es dar como un refuerzo, como un golpe de información, perdón, de nutrición en específico. ¿Qué es lo que tiene de más o qué es lo que tiene de especial? Tiene unos aminoácidos, tiene unos aminoácidos que los aminoácidos son pedacitos de proteínas que van directamente ligadas al cabello y a las uñas. Al final, el cabello y las uñas son células, son extensiones de células, antes decían que eran células muertas, en realidad no lo son, son extensiones de células y de nuestro mismo organismo y de la piel y lo que tienen son aminoácidos extras para fortalecer. Pero si te dan cuenta en las indicaciones, no te dice que te lo tomes todos los días, te da también un tiempo para que lo puedas utilizar, solo es si de verdad lo que quieres es fortalecer, porque son un desastre. Puedes tomar todo al mismo tiempo, puedes tomar malteada, cuelnes pack y el fortalecedor de cabellos y uñas, sí, sí lo puedes tomar. Pero si te dan cuenta, el mismo catálogo te dice que no es de siempre el fortalecedor para cabellos y uñas. El mismo catálogo te sugiere que solo sea de manera temporal y luego lo puedas volver a hacer a lo mejor en medio año después. Entonces, ¿lo puedes tomar al mismo tiempo? Sí, pero es para todos los días. Y la malteada y el wellness pack, sí es para todos los días. Entonces, esto es wellness, esto es capacitación en cuanto a nutricionales. Tienen que saberlo, tienen que entender cuáles son las ventajas y la primera cosa, úsenlo. Comprueben todos los beneficios en ustedes mismos para que puedan convertirse en los mejores recomendadores de este tipo de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!